Esta canción me gusta. Hoy se la va a mandar una pila de gente. Y se fue por la noche, eso no se me olvida. Y se la mandó a Yandel. Eso era como las 10 de la noche. Yandel le escribió un momento. Y le escribió, bro, qué clase de tema me quiero montar ahí. Y mándame el número de quien le escribió que quiero que me escriba canciones. Así mismo. ¡Ey! ¿Y esto? ¿Y entonces? Episodio número 18. Vamos a saludarte, mi chiquilín. Dime, Bilín. Tú de bank. ¡Oye! 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 Felicidades. Felicidades. Que llegaron. Que llegaron a los 10.000K, caballer. 10.000K no. 10.000 seguidores, ¿no? 10K. A los 10.000. A los 10K. 10K. Yo les tengo una sorpresa. Ustedes lo saben, ¿no? ¿A nosotros? Sí. Producción, producción. Ayúdame ahí con eso. Ayúdame ahí con eso. Yo les compré unas cosas por los 10K. Tú no te vas a pensar. Yo soy un muchacho de detalle. No, ya sea por qué, las tallas qué. No, no, no. No, porque tú eres un muchacho de detalle. Yo soy un muchacho de detalle. Anthony. Anthony. Coño, te iba a decir. Yo te traje, yo te traje. Producción me va a ayudar ahora. Yo compré veli y todo. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Me metí en una chapa y lo sorprendí. Y dije, por allá con Producción le dije, cuando yo diga Producción. Producción no estaba lista. Y Producción no estaba lista. Producción está ahí ahora mismo. Te tira así, mira, te tira así, mira. Bueno, y el cuento se estira. Porque la idea era que eso iba a ser a mitad de episodio. Y entonces dijeron, oye, ahí es calleño. Se me adelantaron, entraron. Mira, mira, mi chiquitica. El que es Billy coge el uno y Andy en cero. El que es Billy coge el uno y el Andy en cero. Esto es por, ¿cómo se llama esto? Por físico. Claro, según el tamaño. Cuidado. Ah, Anthony. Mira, se va a quemar esto, se va a quemar esto. Vamos a ver esta felicidad de todos aquí. Chao. Un hoy, un hoy, un hoy mejor. Uno, dos y tres. Oye, oye. Ura, ra, ura, ra. Umbos chie, chie, chie. Umbos chie, chie, chie. Umbos chie, chie, chie. Umbos chie, chie, chie. 10K, 10K. Ra, ra, ra. Felicidades, mi chiquitica que ya es influencer. Que ya es influencer. Oye, las espaditas. Las espaditas. Las espaditas. Y esta taja, y esta taja homosensual. Y ahí, ¿estás jugando? De bordo, uno es ser a ser. Oye, gracias, caballero. Ya te voy a ver ya, papi. Un deseo. No. Un deseo. Porque los 20 es más rápido que los 10. Sí. Ahí nada más. Es mi rayo. Yo estaba hablando de dinero. Sí. Pero 20 es más rápido que los 10 millones. Oye, caballero. Gracias a la gente que nos ha seguido. Gracias a la gente que nos ha apoyado en el podcast. Que también llegamos a los 60 en el podcast hace poquito. Sí, tenemos. Revisamos ahí cuando tenemos el podcast. Vamos a ver. Síganos en el podcast también. Por favor. Sí, caballero. Por favor. Y ya que estamos diciendo que nos sigan. 64 mil tenemos. Aprovechar para agradecerle a la gente que nos apoya aquí en producción. En lo que es todo el podcast en general. The Outside Element. Aquí es Joa, Dani, Susu, The Outside Element. Nuestra productora estrella. Nuestra productora estrella. Tanque, los tanques de verdad de nosotros. La candela y la leña. Hoy yo le eché puló. Hoy yo le eché puló. Ponte ahí para que vean el puló que te reales. Acereado. Si me voy a lucir. Ahí mismo, ahí mismo. ¿Cómo te quedas? Mira. ¡Ey! 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 Yo voy a ser intimidado. Un día te voy a sorprender y te voy a decir, ¡Señores y señores, Joa! ¿Vale? Él tiene historias de los remateros. ¡Sí, Joa, Joa! Incluso tiene teorías. Teorías conspirativas. ¿Sabe quién es él? Yo sé quién tú eres, Giovanni's Lady. Yo sé quién tú eres. Mira, el otro día fuimos a ver una película. Yo sé que tú no quieres hablar de ese temita. ¡Oh! Porque causa polémica y revuelo. Andy, acuérdate de lo que hablamos. Relajación. Ok. Siempre piensa lo que vas a decir. El puro siempre a mí me decía una cosa. Siempre que sea mejor que... Anótame esa ahí, Serafín, como que la dije yo. No. Bueno, como que la dije al puro de Andy. Esa es mía. De tu papá. Oja, acero, ¿tú sabes? Disculpa que te interrumpa. Oja, ya, eso es tuyo. Eso es tu ser. No, acero. Fíjate, hoy yo no voy a hablar. Hoy, acero, yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar. No, no, mentira. No te venden esa chapa. La gente de la merch. Vamos a hacerle un pulón grande a Andy que me diga, disculpa que te interrumpa. Yo lo quiero, acero. Yo lo quiero para mí. Yo lo quiero para mí. Me lo juro. Disculpa que te interrumpa. Yo lo voy a coger para ir para el karaoke, para salir a lugares caros. Disculpa que te interrumpa. Sí, eso va a ser. Disculpa que te interrumpa. Sí. Le iba a decir que a Ceres, el puro le descarga a Fula. Sí. Yo a Ceres. Y el puro te reconoció de la radio. Sí. Sí. Dice, me a Ceres. Estaba pegado. El puro me dijo, a Ceres, yo a Bili lo escuché en la radio. Sí, a Ceres, coño. Mándalo. Mira, yo sé que me quieres cambiar la vuelta para hablar del tema de A B. No, veo, porque estábamos hablando de... Pero para ahí vamos. Nosotros ya fuimos a ver la película de A B. Y debo confesar de que tuvimos el grupo Sentimientos de Encontrados referente a la película. Como por dos o tres días, discutimos dos días seguidos, fuimos a la piscina de Paula, volvimos a discutir de Barbie, en fin. Vamos a retomar un poquitico la conversación que tuvimos. Yo voy a dar mi opinión y es bien sencilla. La película no me gustó. ¿Qué tú piensas de la película? Lo mataste, a Ceres. ¿Cómo tú le haces eso? A Ceres, yo lo dije en el vlog mío y lo voy a decir aquí también. A mí la película de manera cinematográfica me parece 10 de 10. Sí, está bien logrado. Está bien logrado. Porque la producción de la película, el diseño, las actuaciones... El arte, toda la... La música. La música está muy, muy buena. Como guión y lo que quiere transmitir, a mí en lo personal no es un tema que me... No sé cómo decirlo. Me gustó a Dilo Ceres. No me gustó. O sea, siento que es como una agenda ahí súper política y entonces simplemente no comparto las mismas ideas. Sí. No, yo sigo diciendo... Mira qué bonito salió. Saliste bien. Yo sigo diciendo que hay algo. Ahí viene algo por ahí. Dice Billy. Ahí viene algo. Yo voy a hablar por él. Dice Billy. Por ahí viene algo. Que nos están preparando para algo. Sí. No, nos están preparando sin darnos cuenta y ya los... Déjame no decir nada. No, no, así que me desaparezca. Mira en mí. Que te meta un... Yo no sé nada. Soy turista. La actuación... Que te meta. Ustedes son mi chaleco. Al serio. Fabi, qué cosa es eso. Puede ser algo de una película. Yo no he dicho nada. Eso es humor negro fosforescente. Eso es... Eso es humor ecuatoriano. Eso es... Al serio, no. No sé, te pese a ver. Uy, uy. Tú me sabes. La actuación... La actuación de Ryan Gosling en Barbie de 10. A serio, mira. Yo lo mejor que oí con respecto a esa película es una frase y está fuerte para algunas muchachas o a alguien que se pueda llegar a ofender. Pero es la mejor frase que yo escuché. Que la película... Mucha película, mucho feminismo. Pero el Oscar se lo va a ganar él. A verdad. Se lo va a ganar el socio, a serio. Sí, porque fue el que mejor le echó. No, muy, muy buena. A goble, infelicidad. O sea, aquí de personaje yo me la encarné a la Barbie descontinuada. Sí. A la que tiene el pelo cortado. Mira, y la sacaron ya. A todos le sacan dinero. La sacaron a ser... A todos le sacan dinero. La empresa Barbie la sacó. Pero bueno, de manera general, la película como película está muy buena. Tiene una factura increíble. Los guiones, todo. Mira, a mí me pareció... Eso sí. A ver, no más caso. Está bonita y lo que dices es válido. Lo que dices es válido. A mí me pareció aburrida. Yo me aburrí. Oppenheimer, que dura tres horas. Es verdad que Oppenheimer, cuando tú la estás viendo, tú dices... Uf. ¿Y cuándo explota la bomba? La bomba explota y tú dices... Ven acá. Ya explotó la bomba. ¿Y cuándo se acaba la película? Porque dura tres horas. Sí. Pero no te aburre, porque juega con las líneas de tiempo, no sé qué. Pero en barbie la cama... Y esto que... Hay mucha gente... Hay un mensaje. Sin embargo, hay una escena que me emocionó mucho, que es cuando ella se encuentra con la señora. La final. Ah, sí. La final que... Que se muriera la... ¿No se murió? Sí. El vino empezó... ¡No, ya se parte! Porque me emocionó, porque no me veía que la van a matar. ¡No, se parte! Y tú no dejaste la... Y entonces, de momento, me recordó cosas de mi abuela. Sí, sí. De momento, tiene cosas de la infancia, no sé qué. Y como que te quedas así, tú dices... Pero ya... Para decirte la verdad, a mí lo que me... A ver, lo que dices es válido. El criterio está bien, está correcto. Lo que defiende no está mal, pero yo lo que sí me dejó como que... Ay, es malo, ¿sabes? No hay... No sé. Si todo el mundo te va a mirar, ve más allá. Ve más allá porque... Yo a la película le doy un 4 de 10. Yo le doy un 5, para que te tire más a ti o en los comentarios. ¿Cómo se llama la película? La otra película del tráfico de niños. El tráfico de niños. No, esa tiene un 15 de 10. Esa película para ahí habla. O sea, todo... Para mí es muchísimo más grave el tema tráfico de niños. Tráfico de niños. Exactamente. Que, que, que... O sea, no sé si me lo es importante, pero por Dios. ¿Sabes? Ah, el feminismo, la igualdad, el machismo, el patriarcado, ok, sí, sí, ok. Pero los niños. O sea, es como que... Y Hollywood está muy a la cara. ¿Y tú no crees que haya... Que no haya dinero destinado para el marketing como le dieron a... Sí, porque uno dice, sí, pero ¿por qué no le dan esa promoción a Sound of Freedom y si de repente los que invirtieron en Sound of Freedom no tienen dinero para invertir como lo hicieron con Barbie? ¿No has pensado en eso? No, aparte que Sound of Freedom fue una película que la rechazó todo el mundo y Sound of Freedom salió de APP porque tenía que salir, ¿entiendes? Y eso sí, las palmas para la gente del equipo de marketing de Barbie porque hasta en la sopa, normal. Tú en un momento pedías una sopa y te llevabas una sopa rosada. Y toda la vida se esperaba porque Barbie es un producto, por Dios, la muñeca más famosa. Esa rosada yo pienso en el Inter de Miami o en Tuchor, cosita. Rosita. Mira, la película de Barbie tiene una cosa muy buena y es la música. Y hablando de música, ¿cómo me viste? ¿Cómo me viste? Es que lo buscaste. Susú. Susú. Lo ibané, lo ibané. ¿Cómo lo viste, Susú? Sí, ¿cómo me viste? Mira, hoy tenemos un gran invitado, un invitado músico que viene de una familia bastante musical y nos tiene bailando hace un tiempecito para acá. Nos tiene bailando en... Y anda bendecido. Y anda bendecido. Señoras y señores, quiero darle un fuertísimo aplauso a Alejandro Alepotuti. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, chiquitito? Por aquí vemos, por aquí vemos. ¿Qué haces? Mira cómo es vino con la jarrita de la diosa, Ceres. Había que esto me iba a traer problema, pero bueno, lo trae. ¿Qué es eso? Esa rabia. Porque aquí tengo una bebida ahí. Un jarabito. Un jarabito preparado. ¿Cómo tú estás? ¿Qué onda, familia? Ponte cómodo, ponte cómodo. Aquí esto está rico, me siento en la casa, me siento cómodo. Esto está rico aquí para acomodarme. Ponte cómodo, ponte cómodo. Ponte cómodo aquí porque después están diciendo ¿se le vio un huevo, Alejandro? Me escucho bien, me escucho bien. La gente anda cazando huevo, serio. Sí, te lo hago. ¿A quién le cazaron huevo aquí? Va. No sé. No me digas No me asusten. No sé si si. Te lo ponen en los comentarios que ese se te ve un huevo. Te lo ponen, te lo ponen. Mira, Pututi. Pututi. ¿Por qué Pututi? Pututi es por mi papá, ¿saben? Papi le decían, creo que esta historia la he hecho varias veces, pero a veces no sé si tengo la correcta porque mi hermano dice otra, mi otro hermano dice otra. A papi, papi tocaba en un grupo que le decían los pupis. ¿Los pupis? Los pupis. El papi es baterista igual y entonces a partir de ahí a uno le decían pupis y a él le pusieron Pututi porque parece que eres más descaradito del de Piqué. Y a partir de ahí mis hermanos, como todos somos músicos y somos bateristas y ya empezaron a decirle mis hermanos fueron los dos mayores fueron bateristas del Médico de la Salsa cuando el Médico de la Salsa estaba súper pegado y eran dos chamaquitos que tenía uno 13 y uno tenía 15 años tocando con Ángel y Alexi el mayor. Y eran como una sensación y ya el nombre se empezó a pegar. Después fue mi otro hermano para la Habana. También Armando tocó con varias orquestas y se pegó y después yo y también ya Pututi no hay quien se lo quite ya. ¿Tú llegaste? ¿Tú eres de dónde? ¿De Santa Clara? De Santa Clara. De Santa Clara. La gente la tía. La gente de Santa Clara. ¡Gente de Santa Clara! Santa Clara. Me fui como de los 13 para la Habana. De los 13. De los 13 que estaba en el nivel medio de la escuela, la EPA allá. Y cuando que yo me acuerdo que que empecé a tocar con Gardi cuando tenía 13 años. Entonces se acuerdan de Gardi. Sí, claro. ¿Cómo era eso cuando tenía Gardi? No, no, no. Ese es Carlos Manuel. No, no, no. ¿Ese es Gardi? ¿Ese es Gardi? No, no. Mi hija no podía morir. Ese es Gardi. Tenía una pila de Gardi. Gardi era como un león y dos en su tiempo. Ahí. Entonces en ese momento él me cogió como con un viejo. Ese. No, no. Yo tenía como 15 años, 14 años. ¿15 años y tú estabas tocando con Gardi? Yo estaba estudiando en la escuela. Y yo iba de Santa Clara. Ubígate que yo iba de Santa Clara. Yo tocaba los lunes. Eso no se me olvidaba. Los lunes en la Casa de la Música de Miramar, en La Habana. Y yo tenía que ir, terminar la Casa de la Música de Miramar a las 13, como a las 3 de la mañana. Ir para la cubre. ¿Saben lo que es la cubre? ¿Se acuerdan de la cubre? Sí, la cubre. Coger una guagua e ir para Santa Clara. Llegaba a las 9 de la mañana Santa Clara. Me vestía e iba para la escuela. Lo que pasa es que me recogían porque, ¿sabes? Era como que, ¿sabes? Como sabían que yo lo que estaba haciendo era por la música. No era que yo no estaba viviendo la escuela por descaro ni nada por el estilo. Entonces, me dejaron que pasar el tercer año y el cuarto año así para poderme graduar porque no me dejaban graduar. No querían que me graduaran. Y entonces tuve tercer y cuarto año dando viajes así porque como estaba trabajando tanto con Gardi en ese momento y no quería, ¿sabes? Si tú perdías como que el título de la escuela, no podías tocar como en bandas profesionales. No podías viajar, no podías hacer ciertas cosas. Entonces, ya tuve que mamármela como que es que dice y tuve que meterme mi viaje para Havana a Santa Clara, Havana a Santa Clara. Tú vienes, para mucha gente que no lo sabe a lo mejor, tú vienes una familia de monstruos, monstruos, de percusionistas. Sí, todos somos percusionistas. ¿Cuántos, tienes cinco, son cuatro varones y una hembrida. ¿Y todos percusionistas? Todos percusionistas. Incluso la hermana. No, la hermana no estuvo en la música porque fue la última que llegó ya y cogió otros caminos. No, la hermana la me dio fuera, déjame la hermana. Le buscí que hermana y dice sí. No, pero sí, todos somos, todos son. Y mis hermanos eran, ¿saben? Creo que los que saben un poquito del mundo de la música. Lo que hicieron los putudis en Cuba y fue el carajo. Estaba diciendo que tocaron con el médico. El médico cuando el médico estaba caliente, 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 y bueno, una cosa que hicieron que se llamaba el Team Cuba. Sí. Que el Team Cuba ahora es como, lo saben, eran los más pegados y salgados. Pablo Efe, el médico la charanga banera. Te estoy hablando de los años 90. Yo había acabado de nacer. ¿Ya tienes tú? Yo tengo 30. Bueno, es un chamaco. Sí. Yo tenía que ser 6 años, algo así. Yo no me acuerdo, pero sí recuerdo más o menos momentos. ¿Momentos? Momentos. Y, brother, los brothers estaban encendidos cuando quedas. Eran íconos aquellos con tus amigos. Y eran unos niños, ¿entiendes? Y entonces, de tantos putudis que hay, ¿cómo tú adoptas el nombre de putudis? Porque lo único que le dicen putudis es a ti. No, a ver, le dicen putudis a todo el mundo. A mi hermano, lo que pasa que, por ejemplo, los únicos que nos dedicamos a esto de cantar, de producir, creo que somos mi hermano Ángel. Mi hermano Lessie también produce y Armando también, pero son más de su música, ¿sabes? Ellos hacen su música. Mi hermano Ángel Arce, que es un monstruo componiendo, tiene temas para... Tienen un dúo como cantante, pero componiendo, le he escrito temas a Macántony, a 10.000 gente. Entonces, él sí se... le dicen putudis también, pero... Pero artísticamente no sé. Pero él se llama Bee Angel. Exacto. Bea y Ángel, es su dúo. Entonces yo dije, bueno, lo único que se quedó con el putudis libre y todo el mundo me conoce como putudis, soy yo. Por eso me puse dale putudis. Dale putudis. Para diferenciarme un poquito del putudis, mi hermano. Que realmente nadie te dice dale putudis. Se come el dale y se queda putudis. No, me dicen putudis, pero yo lo tengo que tener como nombre artístico para poder también mi marca, ¿sabes? Hey, ¿no te gusta esto? Te siento cozy aquí, déjame coger esto. Claro, muchacho. Salud. Alejandro Aceres, tú estabas diciendo que tú empezaste a tocar con Gardi. Sí. Pero también tenemos entendido que tocaste con Paulito. Con Paulito fui, estuve como tres años con Pablo, fui director musical de la banda. Brother, yo tuve un tiempo que me pasaron cosas muy lindas, desde chamaquito, ¿sabes? Yo fui un chamaco que, bueno, todavía es un chamaco, pero estaba muy, estaba desde, bueno, me fui a La Habana con 14 años a vivir solito y viajaba y siempre estaba como que adelantado los acontecimientos y entonces desde esa edad me metía en los estudios, me metía en la producción, me gustaba mucho, yo tenía muchas ideas y quería desarrollarla y la única manera que tenía de desarrollarla era produciendo, era como haciendo música porque cantando no tenía la posibilidad, entonces me metí a producir, me metí a inventar, poquito a poco aprendí, le produje cosas a Bonnie Kelly también, estuve un tiempo con ellos y después empecé con Pablo y a Pablo le hice como, creo que fue un disco. Fuiste productor de bolito, te metiste en el estudio con... Empecé a trabajar en el estudio de Pablo y en Abdala, entonces me metí en Abdala todos los días a aprender, me querían botar de ahí. Especialista en técnico... Sí, en aprender a producir, quería saber de sonido, quería saber de todo y creo que me sirvió mucho, brother, porque cuando yo llegué a este país yo venía súper preparado, estaba ready para... Creo que por eso a lo mejor le tengo que dar gracias a Dios de que el crecimiento fue como que... Fue rápido porque, brother, todo lo que aprendí, todo lo que me preparé desde chamaquito me sirvió para ya cuando yo poder llegar aquí, yo llegué con 23 años, ya poderme sentar en un estudio y hacer discos, ya yo venía de hacer discos. Entonces, llegar aquí y estar listo para sentarme y hacer discos fue escribir con compositores, fue... Si no estuviera ready no hubiera... Exacto, no lo hubieses metido. Y ven acá, la decisión de quedarte aquí en Estados Unidos fue que tú dijiste... 2016. Me voy a ir brother, vine sin intención, te lo juro, vine sin intención de quedarme porque cuando quedé yo me creía que yo estaba bien allá. Yo me creía una cantidad, yo dije... Yo estaba súper bien, yo estaba súper bien, yo estaba produciendo, estaba haciendo cosas allá. En aquel momento estaba haciendo como unos remis, me acuerdo a los temas de reggaetón que estaba haciendo unos remis con Ormán y Espinosa en salsa, que me acuerdo que se pegaron en la dura, el tema de Diván, vamos a pelearnos un body, todo eso lo hice yo. Esas versiones que se hicieron en salsa que ponían en la discoteca y entonces yo decía yo estoy aquí súper bien, me va a dar 100 cañas. Y cuando llego aquí que está mi hermano aquí que ya mi hermano ya tenía una carrera como productor súper ya, súper adelantada, el brother me dice papi, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te vas a ir? Mi hermano Ángel. O sea, usted ya está aquí con 23, ¿no? 23. 23, 24 creo, 23, sí. Yo llegué en el 2016 y mi hermano me dijo papi, es para mi casa y me fui para casa de Ángel y entonces ya Ángel estaba ya como que ubicado ya aquí, ¿sabes? produciendo con discos y ubícate que llegando, yo como ese año produjimos el, tú sabes, mi hermano fue el que estaba produciendo el disco Aymen Uyola y me involucra en ese disco y ese disco cogió Grammy en el 2018 y fue como que la primera, como al año y medio ya estábamos trabajando en ese disco y tuve como tres canciones en ese disco y sabes, ya ese disco cogió Grammy y fue como que ya, ¿sabes? Empezamos a la gente a empezar a coger un poquito de credibilidad en el trabajo que estábamos haciendo gracias a mi hermano siempre Ángel por abrirme las puertas Te iba a preguntar eso mismo, o sea, ¿qué tanto ha representado para ti Ángel y Bea? Bueno, todo, brother, es que ya, todo, cuando yo llegué aquí fue los que me abrieron las puertas, ellos estaban luchando porque tampoco es que estaban súper bien económicamente, me dijeron, papi, es para aquí y en ese momento que yo llegué ahí empezamos a tener una cosa los tres juntos que, brother, empezaron a pasar una cantidad de cosas lindas y positivas en la música que, bueno, en ese momento fue cuando llega Gente de Zona a la vida de nosotros que cuando llega Gente de Zona había salido de hacer bailando, hacer todos los palos que habían hecho internacionales y en ese momento llegamos nosotros a hacer temas con ellos y empezaron a pasar cosas muy lindas, bro. tú te enganchas, tú te enganchas, o sea, te juntas con esta gente, con Randy, con Alexander. Gracias, mi hermano se reencuentra con Randy, me acuerdo, para Si No Huelve, el tema Si No Huelve, Si No Huelve, mi hermano escribe esa canción con Bea y se la manda a Randy y entonces nos reencontramos un día en el estudio y a partir de ahí mi hermano empieza a trabajar con ellos, yo era, ¿sabes, chamaquito? Yo estaba ahí atrás poniendo mis ideas pero todavía no estaba como que yo era el que producía. Y ya venía allá, ya venía allá pero era algo de mi hermano, ¿entiendes? Era un proyecto de mi hermano y entonces ya cuando mi hermano me empieza a decirle, empieza a darme cosas, ¿entiendes? Dame canciones, dame... Tu hermano te dio la confianza como diciendo... Claro, porque él veía lo que yo estaba haciendo entonces mi hermano tiene 12 años más que yo, ¿sabes? Y estaba súper pro, bro, él es un animal. Él me mete con él ahí y yo empiezo a ser... Y entonces nos coge la liga de que mi hermano es súper musical y entonces yo vengo más del movimiento urbano, de hacer cosas urbanas y cuando nos unimos los dos, lo que creamos fue una locura. Y eso te iba a decir como cuando llegas gente de zona... No, tranquilo, estoy cuidando, estoy cuidando, estoy cuidando. Él es tu chaleco. Cuando llegas gente de zona a tu vida, me imagino de ser un artista urbano que te cuadraba, te gustaba el tema, te dices, bro, estoy pinchando para gente de zona. Y cuando quedó gente de zona estaba en el... Top Heavy. Sí, porque eso yo no lo sabía, yo no sabía que se habían vinculado después de bailando que fue como él. Sí, Top, ya, entonces después de todos esos temas, bueno, habían salido los temas con Chininacho, tú me quema, que todo eso fue palo, el tema con J-Lo, salieron una pila de temas de ellos ahí con gente grande que los pusieron, había salido Traidora, La Osadera, ellos me dieron buenos palos cuando que ellos y entonces ahí es cuando entramos nosotros, cuando ellos están haciendo como el cambio de salir de Motif, que era el productor que tenían ellos y empezamos a trabajar nosotros, entonces teníamos como la responsabilidad de coger a los tipos que estaban dando durísimo en ese momento en la industria de la música tropical y nosotros la empezamos a meter y a partir de ahí salieron unas pibes de mamá. ¿Y qué significó exactamente eso? Porque tener esa responsabilidad para ustedes es un peso importante, pero ¿qué crees que haya significado también para ustedes? Bueno, para mi carrera. ¿Que Alexander y Randy hayan confiado en su carrera? Randy es músico, Randy es músico, Randy es productor, es composicionista, es composicionista. Tenía mucho que hablar con nosotros, nos metíamos en el estudio y entre los tres nos entendíamos demasiado bien porque teníamos, yo mi hermano y él, éramos tres percusionistas haciendo música, tres músicos, tres gente que también hacían música urbana, entonces la química desde ese principio fue espectacular. Fíjate tú que después de eso, gracias al señor, de ahí en adelante la mayoría de los discos han estado nominados a los Rammies, han tenido, han pasado cosas lindas, ¿sabes? Desde ese entonces y brother, gente, eso en mi carrera ha sido una bendición porque desde que yo empecé a trabajar con ellos se te empiezan a abrir puestas en el mundo de la música internacional y empecé a lidiar con artistas internacionales, empecé a conocer más gente, empecé a producir para otros artistas y brother, hasta que un día, eso nunca se me olvida, una anécdota que está, una anécdota que tenemos un tema con Wisin y Ander, un tema mío, no va a salir, te lo voy a poner aquí después, no va a salir por cuestiones de disquera y de cosas, pero brother, ubícate tú que eso fue un día que estábamos en el estudio y yo le pongo un tema mío cantadito con mi boca con una guitarra a Ale y a Randy y ellos se enamoran de la canción y Ale se como que Ale se compleja así, wow, esta canción me gusta, hoy se la va a mandar a una pila de gente y se fue por la noche, eso no se me olvida y se la mandó a Yandel, Yandel, eso era como las 10 de la noche, Yandel le escribió un momento y le escribió, bro, es que clase de tema me quiero montar ahí y mándame el número de quien le escribió que quiero que me escriba canciones, así mismo, papi, me llama Alexander y me dice, papi, te voy a mandar el número de Yandel, te voy a mandar el número de Yandel, no, por la placa, por la Yandel, eso no se me olvida, hola, por aquí Yandel, no, me escribe, hola hermanito, soy yo, Yandel, y yo, oh, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo estás? Contestaste y dijiste, déjame darle 5 minutos para que él no piense, oh, yo como que estoy impaciente, yo temblaba, brother, yo temblaba, esos míos no se me olvida, yo temblaba, y brother, le empecé a romper una tabla con el tipo, brother, me gusta tu música, me gustan tus canciones, me puedes mandar más cosas como la que le hiciste a Alex, y yo, brother, claro, le empecé a mandar canciones, bueno, que ya, que ese momento fue así, ya empecé a conversar con el tipo, y le mandaba canciones, algunas le gustaban, algunas no, pero bueno, ya empecé a conversar con Yandel, al otro día, me llama Alexander, me dice, papi, Wisin se ha montado en la canción, y le dije, ¿cómo? Te le voy a dar el número, porque como yo eres productor de la canción, ya es la misma, es la misma, es la misma. ¿Entiendes cómo está ese? Hola, Wisin. Papi, no, espérate, Ande, que me suena además, eso no se me olvida, brother, al otro día, el Wisin escribiendo, a serio, yo creo, espérate, yo tengo que ver, yo esas convenciones las tengo aquí guardar, papi, Wisin ya, al otro día, escribiendo. Ahora dice, ahora Alejandro dice, mira aquí, aparte, yo súper buena gente, buenas tardes hermano, y mira el audio, mira el audio, mira el audio. Bendiciones para ti, te habla W, te voy a llamar, me permito como en 15 o 20 minutos, para poder hablar y explicarte algo, ¿qué me hizo? ¡Esta terrestre! ¡No mamá! Bro, y cuando yo recibo eso, yo a Ceres ya, yo dije, ¿a Ceres qué cojones? ¡Estoy trabajando con Wisin! ¡No, no, 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 esa canción se dio, se grabó, estaba lista para salir en el disco, pero como en ese momento, gentezona estaba terminando el contrato con Sony, Wisin y Ander terminando el contrato con Sony, una se formó ahí, una reambarama de disqueras, que es cuestión de disqueras, y la canción no pudo salir, la tengo guardadita ahí para algún día, pero a partir de ahí, empezaron a pasar ese tipo de cosas, y brother, una bendición, ahora Alejandro, ahora Alejandro dice, hasta el día que les mandé como seis canciones a Wisin, sacó una sin mi permiso, Wisin no, con Wisin no, pero con Yandes, Yandes tiene una canción mía, ¿sí? ¿10%? No sé cuándo la vas a sacar, pero es que sí tiene una canción mía ahí, que la, que la, que le encantó, entonces, ¿desde cuándo enoja tu mamá? Bro, él hace como un año, pero gracias a Dios viene pronto, gracias a Dios, la reclamé, yo soy ciudadano americano, y si Dios lo permite, pronto está aquí conmigo, eso es lo único que me hace falta mía. La última vez que fuiste a Cuba, o una de las veces que fuiste a Cuba, fuiste como percusionista, gente de zona, un viaje. Bueno, las últimas veces que fui a Cuba, sí, bueno, las veces que he ido, he ido a ver a mi familia, pero como músico, sí fui al concierto, un concierto que hicimos allá, el concierto en Malegón, famoso, y ahí yo era el director musical de la banda, de veras. Para, para un músico y un artista, enfrentarse a 350 millones, millones no, 350 mil personas, que tú estés parado, si tú veas una ola así para allá atrás, que tú digas. Broder, impresionante, impresionante, impresionante porque es la gente de tu país, sabes, que es que tú estás diciendo, bro, estás tocando en medio de un Malegón, era un mar de personas, que eso nunca se había visto ahí, eso fue impresionante, pero lo lindo que yo he podido vivir con gente de zona, es que, brother, que a lo mejor muchos de los cubanos, no tienen la noción de lo grande, que es la marca gente de zona para el mundo, hermano, que, brother, yo tocaba con gente de zona, en lugares raros, países raros, en Bulgaria, en un campo de Bulgaria, en lugares así súper raros, y tú ves, 25 mil personas, 20 mil gente, y tú dices, brother, esta gente verdaderamente que hay que quitarse sombrero, porque han logrado cosas muy grandes en el mundo de la bandera, y yo estoy más que agradecido, haber formado parte de toda esta última temporada, hasta que yo decidí lanzarme como cantante, pero aprendí mucho, brother, aprendí del negocio, aprendí de lo que es un show, de montar tu propia, aprendí de muchas cosas que me han servido para, para llevarlo a mi carrera, y desde que salí, tratar de equivocarme lo menos posible, ¿entiendes? Saber cómo, cómo se lanzan los temas, mis cosas, que a lo mejor la gente no tiene ni idea, y ya haber aprendido tanto, me ha servido para, yo llevo sacando canciones hace seis meses, brother, siete meses, y creo que ahí se ve el resultado de todos los temas que he sacado, que, exactamente, uno fallado, es lo que te iba a decir, de que, haberte preparado tanto, o sea, haberte metido en lo de, lo de, ¿cómo se llama esto? Sí, producir, escribir, producir musical, que no sé qué más, y después te vinculas con gente de zona, compones, te has preparado full, 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 en un corto, en un corto tiempo, porque, o sea, tú eres joven, brother, y, y todo lo que estás hablando, de todo, de toda la preparación que has tenido, yo creo que ahí viene, que, que cuando tú saltas, a, 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 o sea, en solitario tú, como, como cantante y tal, tengas como, eso, realmente, a mucha gente, ese cambio no le sale bien, ¿sabes? Hay muchos, hay muchos productoros que intentan hacer el giro, a cantar, y muchos se, 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 se estrellan, que eso está cabrón, porque, porque como el productor es el que, es el que lleva el producto, es el que hace todo, es el que está en el estudio, es el que cuadra todo, pero ya, el cantar, pararte en el escenario, llevar tu música, saber cómo tú vendes tu música, cómo te vendes tú como una marca, porque al final el artista es una marca, entonces, ese, ese cambio, de hecho, Alexander me lo decía, papi, canta, hace mucho tiempo, yo decía, no, bro, yo no estoy preparado, yo no estoy ready, yo quiero estar ready, no, yo había sacado dos canciones antes, yo había sacado dos canciones antes, mía solo, y después, sale el árima de champán, que fue como, que la que, la primera, y ahí, la gente me empieza a agachar, y a partir de ahí, después saqué un tema, con el chacal, el 14 de febrero, una bachata súper linda, que súper bien, no fue súper bien, tiene tremendos números, después saco, eh, niña, respeta a tu novio, la popola, con el clima, todo, de, 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 exacto, te voy a preguntar, de los temas que tú has sacado ahora, ¿cuál tú dirías que son tus, top tres? Bueno, brother, cantando, cantando para mí es muy importante, la popola, el cubanito coronó, lo saqué después, pero significa mucho para mí, porque es como que, es un tema que, que habla de superación, habla de todo lo que, que la gente cree que, porque bueno, ya yo estaba con gente de zona, esto y que lo otro, ya yo, ¿sabes? Estaba preparado, brother, lo haces y lo haces mal, y la gente no te descarga, la gente no te consuma, lo haces y después lo haces mal, el cubanito coronó, fue un tema que, que yo tenía la responsabilidad, es decir, saqué la popola, que me fue super bien, la popola se fue viral, con el químico, con el químico, y fue un palo, brother, y después dije, ojo, ¿y ahora qué tiro yo solo? Claro. ¿Entiendes? Porque tengo que venir y tirar, otro tema que me, que la gente, y brother, salió, recta en medio, y ahí, están los resultados, gracias a Dios, ¿sabes? La gente, el tema se fue viral, una pila de videos, en Twitter de la gente, los números, en las plataformas, super lindo, al nivel que yo estoy, entiendenme. Hablando de videos, de videos en TikTok. Vamos a un millón ya. No, pero espérate, pero espérate, hoy por hoy, hoy, este episodio sale, juega que viene, juega que viene, tenemos un millón. Sí, pero por eso, pero yo siempre estoy pensando, en el futuro, y yo dije, si ya tenemos un millón, vamos a echarle, producción, por favor, traerme el melón, que lo tenemos ahí. El melón, que lo tenemos ahí, a nosotros, bailando, a ser, con el mendecino. Está muy bien, el melón. No le pido a nadie, porque me busco lo mío, la vida que soñé, en la que me estoy dando, y bendiciones, para todos los que están hablando. Esto, ya tenemos un millón, sacó un millón por ahí. Tenemos un millón en Instagram. Yo ese tema, yo ese tema, estamos jugando. Guapo y fajao. Yo ese tema, lo escuché en el gym. En el gimnasio. En el gimnasio. Espérate, porque tú se lo pasas hasta jazz. Tú se lo pasas hasta jazz. Tú miras para acá, tú sabes que nosotros, hacemos también, clase bailando y eso, con jazz y pa, y dice, y de pronto jazz pone el tema, pa, y brú, al momento, es un tema que te, que te, al momento, pa, y yo, hey, pa. lo hicimos hace un año. Hoy Randy puso un reel, como que de, de cuando lo hicimos ese tema, lo hicimos en Sevilla. Desde tú, el año pasado, estábamos de gira, y lo hicimos en Sevilla. Yo iba caminando, yo solo, yo venía caminando por la calle de Sevilla, y se me ocurre, se me ocurre el coro. Y llego al estudio, llego al hotel, y en ese momento, Randy estaba preparando un EP, que está haciendo él, con un EP que se llama Sin Género, que es como, diferentes géneros, de la música, que no son géneros urbanos, pero que bueno, llevado a la manera urbana, por ejemplo, ese era un merengue. Y entonces yo le enseño la canción a Randy, y le digo, pipo, este tema está cabrón, vamos a hacerlo. Y Randy me dice, dale, lo vamos a meter en el disco, vamos a hacerlo juntos. Duro. Y lo terminamos ese día ahí. Y fue gracioso, porque cuando ya lo pone, Andy le dice, eh, yo le digo, no sé, le pásame ese tema. No, no puedo, porque no he salido. Ya cuidando. Porque no he salido, ¿sí? Sale el viernes, y yo, porque a mí me cuadra, graban unos días, y a mí me cuadra, a mí me cuadra, hacer videos en el carro, con temas, y como recomendarle temas a la gente. Y yo dije, no, si yo saco esta placa. Entonces Natalia, igual los estaba esperando. Díseme Natalia, no, no, todavía. No se puede, no se puede. Bueno, por eso fue ese día, que me acuerdo que estábamos haciendo gimnasio, estábamos en el gym, porque nosotros somos compañeros de ING, además. Nosotros somos compañeros de ING. A ver si nos ponemos ricos, ¿verdad? Y estábamos en el gym, y le dije, papi, porque yo tuve algo súper cómico. Bueno, para no olvidarme de eso, me preguntaste de tres canciones, y se me olvidó una. Hay una canción que a mí, es de la, que siento que también me cambió la vida, que se llama A mi manera, que es una canción que yo reunía a muchos artistas. Ah, yo te iba a decir de ese tema, yo había escuchado ese tema. Voy a vivir la vida a mi manera. Una pila de gente. Ah, para esas placas. ¿No? Sí, ese tema tiene disco de oro, es mi primer disco de oro como artista. Y se me había olvidado, porque ese tema para mí significa mucho, es como que, de ahí en adelante, yo me sentí muy preparado, y decía, brother, vuelve encima, voy a meterle, yo no paro. Ese tema tiene disco de oro. Buenísimo. Fue una cosa súper linda. Ahora, ahora, nosotros somos gente de sorpresa. Producción, por favor. Pues, pero, en serio. Ahora, 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 hablaste de bendecido, no va a ser que se me vaya el tema de bendecido, déjame cogerlo aquí. Lo que nosotros te hicimos. ¡Coño! Lo que nosotros te hicimos. Eso es gracias a la gente de One Nation. mi hermano! ¡One Nation! ¡Qué lindo está esto, bro! Bendecido. ¡Coño! ¡Qué duro! ¡Coño! Gracias, papá. ¿Viste eso? Acerca de One Nation. Mira esto, qué duro está. Además, espérate, que tiene su cosita, ¿ves? A relieve aquí, bendecido. Está durísimo. Y entonces, cuando te tiras aquí, te lleva al tema. ¡Oh! Una de las promocionales también. ¡Bien! 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 Y tú estás viendo esto de tu televisor y tú tiras aquí el QR. Y te va a salir. Y te va a salir el tema. Vamos para unos cuantos melones. Así que eso es Fertesía One Nation. Gracias, familia. Gracias, gracias. Ponlo aquí que se vea. Estamos bendecidos. Amén, papi. Y entonces hicimos el videíto. El videíto de nosotros, que ya tienen hace un millón y pico. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Aquí se veían el tiempo. Yo tengo 800, porque no es un millón. Sí, gracias a Dios. Estamos bendecidos y bien. Mira, hablaste del tema de la popola. Yo supe, no me preguntes por qué, que ese tema iba a dar un paso más. Con una colaboración que iba a ser bastante importante, yo creo que para la música cubana. Y quiero llamarles eso. Me enteré que iba a estar en el tema Louis Fonsi y Sebastián Yatra. Y estas informaciones de tú las sacas. No sé, me enteré alejadamente. Así estamos allá. Brother, eso fue algo súper lindo, porque ese tema yo le hice, yo no soy una persona que tenía TikTok, pero yo no subía casi contenido de TikTok ni nada. Y ese tema, yo le hago un video en Medellín, en TikTok, con alguno de los músicos de gente de zona. Y yo, que estaba con Dogeo, estábamos de gira por allá, y nos fuimos para las KMN, hicimos un video nosotros contando el coro con tremendas joderas. Eso fue, no sé, no se nos hemos visto. Eso fue un sábado. El tema salió un viernes. El video lo subí el sábado. Y ya el domingo, el tema estaba trending en TikTok. Ya le pusieron el cartelito de TikTok. Trending. Tenía como 500.000 vistas. Una cosa, una persona que las redes de TikTok estaban muertas porque yo no tenía ningún contenido. Y el tema se fue viral en TikTok. El lunes por la mañana, me entró una llamada y me llama el presidente de los IR de Universal Latino. ¿IR para la gente que no sabe? El IR es la persona encargada de conectar, es como, es la persona encargada en una disquera de trabajar directamente con el artista. Es el que le busca las colaboraciones, el que lo ayuda a buscar las colaboraciones, el que lo lleva para el estudio, el que le prepara el disco, si el artista lo necesita, si el artista no lo necesita, no. Pero más bien es el que está presente en todo el proceso de una canción, de un álbum. El artista le dice a la disquera, brother, me gustaría que esta canción la cante fulano con fulano. Y esa persona es la que se tiene que encargar de hacer esa conexión, de hacer ese trabajo. Ese es el IR en la industria de la música. Entonces me llama el presidente de los IR de Universal. Duda, te quiero, mi hermano, un portugués. Broly me dice, me dice, hola, hermano, ¿qué tal? Vi tu video en TikTok y me encantó la canción. Gustoso. 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 Yo me quedé así, yo no se me voy, yo estaba acostado en el sofá, amigas. Me encantó la canción y me encantaría hacerte una propuesta para que Universal lance, comprara el máster de la canción y lance la canción y hacerle un remi. Me quedé así, yo súper nervioso. Goño, qué duro. Ah, goño, vamos a vernos mañana, ¿sabes? Y yo, vean, mi mente empezó a volar y me puse súper, a ese momento, digamos, ni el de los niemes, hermano, échate esto, es lo que acaba de pasar, papi. Nos vamos a poner, yo tú sabes. Al químico. Al químico. Y, y, y mira quién me está llamando. Y la para, el botón de los pies a la cara. Y entonces, en ese momento, ya quedé con el, quedé con el, con el presidente de los AR en verme, el lunes, eso fue así, el tema salió el viernes, me vi con él el lunes en las oficinas de Universal. A mí no se me olvida. Fui para eso, me cicalé, me puse de madre, cogí lo mejor que tenía, de verdad, vestido de seda. Vestido de seda. Al bro, él entiende que Universal es la disquera que tiene a Karol G, que tiene a Faye, que tiene a Ed Babin, que tiene a Itana, tiene, sabes, una, gente grande. Una multinacional que, que bro, entrar ahí nada más es una bendición. Y me reuní con el tipo y esa gente enamorado de la canción. Ellos ya habían escuchado de mí. Por TikTok. Ellos se enamoraron de la canción por TikTok, por el video. La vieron y les gustó la canción, entraron, vieron el video, se enamoraron de la canción para que vean que era una canción, es una canción, es un reparto, pero un reparto como que comercial. Comercial. El que lo entiende, mira, un portugués, presidente de Universo que es argentino, le encantó. Entonces, yo dije, brother, qué clase de oportunidad para, para, para la cultura, ¿sabes? Que esto se dé a esta escala porque lo que querían hacer ellos era sacar la canción justo como estaba con artistas internacionales sin cambiarle la música. Que tuviera ese sonido, sí, cubano, raro. Qué chévere hacer, eh. Y me reúno con ellos el lunes y, brother, ya, ya me dijeron, esto está ready. El martes me mandan un email que yo te lo enseñé lo voy a enseñar aquí para que no, un email de Universal haciéndome la propuesta para comprar el máster. Bro, yo temblaba, entiendes, yo temblaba, ya, yo decía, bro, esto está pasando, esto es real, Universal quiere esto, quiere tanto por ciento, esto, esto. Y la propuesta era hacer el Remy con Sebastián Yatra y con Luis Fonsi. Que se hubieran imaginado que eso hubiera pasado y iba a cambiar no solo la música, no solo mi vida y la dos ni él, sino, bro, y creo que mucha gente va a abrir otra puerta, como mismo fue bailando, como mismo, si otro te mata, abre una puerta. Esas cosas muy lindas, ponte tú que la canción no se hubiera pegado, pero que ya hubiera pasado ese hecho de artistas tan grandes cantar en una canción con ese ritmo cubano, así. Yo no creo que no se hubiese pegado, porque... Bueno, bueno, pero yo pon tú lo más malo, yo sacando lo más malo, cuántas cosas positivas le iba a dar eso a nuestro... Iba a la gente a girarse un poquitico. Sí, bro, él iba a mirar un poquito ese ritmo, qué cosa es esto, qué rico está esto para bailar. Y bueno, desgraciadamente no se dio por cuestiones de disquera, porque Orniel tiene un contrato con una disquera, entonces esa disquera tenía un porcentaje mayoritario del máster conmigo en la canción. Tenía más... No, tenía el mismo por ciento, ellos tienen un 50 y yo tengo un 50, pero para tomar una decisión estas dos personas se tienen que poner de acuerdo, porque si no, no se da. Entonces, esto es como una enseñanza de lo importante que es, bro, el saber qué contrato se firma, con quién tú trabajas, porque miren cómo esto se jodió por una disquera que quiso dar el no, por ciertas cosas, que no voy a mencionar el nombre, no voy a mencionar el nombre de la disquera ni nada, pero cuántas puertas se cerraron, cuántas cosas dejaron de pasar por solo un tipo no querer firmar el release a un artista por cuestiones de ego, por cuestiones de lo que sea. Así que creo que es muy importante que los chamaquitos que le estén metiendo, los artistas nuevos, bro, sepan con quién firmen, sepan lo que firmen, porque a lo mejor viene cualquier disquera y te da un dinerito en ese momento y te resuelve un problema, pero tú no sabes cuántas cosas pueden pasar si tú firmas algo que a lo mejor no te vaya a aportar para el futuro de tu vida, bro, y esa canción yo la saqué hermano con el pensamiento de que era una canción para el cubaneo, para nosotros, una canción cubana rica para guarachar y mira hasta donde pudo haber llegado y mira todas las cosas que pasaron que yo le enseñé los e-mails, eran por lo menos 25 e-mails de negociaciones con Universal, mi abogado, el abogado de esa disquera, eso fue algo grande, brother, que eso estuvo a punto de pasar, esa gente ofrecieron dinero, eso era algo grande, brother, y no se dio por ese tipo de cosas. Lo que yo te digo, Ceres, la gente de Planet Records siempre está en la cuenta. No, no, cualquier disquera, la disquera está en el derecho de querer siempre sacar lo mejor del artista porque la disquera es la que te invierte, por eso es tan importante también que nosotros los jóvenes nuevos que estamos sacando música, aprender lo que es un máster, aprender lo que es tener tú tu derecho a tu máster, tener ese tipo de cosas, brother, porque a lo mejor tú no puedes ni tomar decisión en una canción tú y mañana viene cualquiera y te dice papi, yo quiero esta canción, viene, no sé, un artista grande y te dice quiero esta canción contigo, a lo mejor tú la tienes y ya vendía, tú vendiste ese máster y ese tipo no la quiere vender porque sabe que esa canción está generando cierto dinero y es muy importante, brother, saber guiarse y a veces es músico, nosotros nos vemos locos porque queremos sacar las canciones y uno se emociona, uno quiere sacar música, el artista quiere sacar música constantemente es que, brother, jode mucho, jode mucho. Pero está cabrón, brother, que te pasen cosas así, ¿entiendes? ¿Tú crees que eso de alguna manera, esa decisión que lo pudo haber tomado cualquiera de esa disquera, te frenó en tu carrera o de alguna manera te pone como un bajón? No me frenó, a mí no me frenó porque de hecho no tengo ningún, no tengo nada que ver con ello, pero sí me enseñó, yo había recibido muchos consejos de gente, de firma, mira a ver cómo tú sacas un tema, los máster, los porcentajes, etcétera, 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 hubiera cambiado la vida mía, la vida de Osniel y la vida de muchos artistas más y no pasó por un mal negocio, por un mal contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están los datos que tú lo viste y ahí está la gente que está enterada. Es difícil hacer porque yo también no... Pero no pasa nada, vamos a venir más. No, no. Y bendiciones. Y después de eso han salido temas súper lindos y súper grandes y todo, pero es como que algo que coño que es bueno que la gente lo sepa y que aprenda de eso, men. Yo te iba, yo te iba, disculpa, te interrumpa que ese es un pullover que vamos a sacar muy pronto en la merch. Eso de... Hay mucho talento en Cuba y entonces hay chamacos que salen y tú dices, no, esto tiene un talento y lo ficha alguien por, no sé, dos mil dólares. ¿Y qué es eso para un muchacho de, pongamos, de los sitios? Es una millonada de pesos. Y tú vendes tu alma. A ti te dan dos mil pesos ahora mismo y tú estando un chamaquito que hace música repartera que nunca en la vida ha sabido lo que son dos mil pesos en su vida y le dan dos mil pesos, y eso tú estás pensando en tu mamá, en tu familia, en todo el mundo, en tus tenis, en tu ropa, tú dices, broder, dos mil pesos no, te doy todo que tú quieres, yo soy tuyo y firman un contrato por cierto tiempo, por cierta cantidad de años y tú no sabes lo que te puede pasar a ti mañana, broder, mañana das tres palos más y das cuatro palos y te vuelve el número uno y estás amarrado a algo que no te deja moverte, entiende, por eso es súper delicado ese tipo de cosas, que es bueno, yo creo que también estamos en una era que se está aprendiendo mucho de eso, porque ya, por ejemplo, existe esto, existen los podcasts y han salido ya artistas internacionales súper grandes hablando y diciendo, broder, we sing and they, toda esa gente no tenían sus másteres. Y a Pablo Londra le pasó eso una vez igual. A Pablo Londra estaba firmado con la gente de Ovi, Ovi on the drum y estuvo tremendo tiempo sin sacar música, entonces le frenaron su carrera tremenda cantidad de tiempo y desde que él salió no ha salido igual, desde que volvió a salir y retomó su carrera no ha sido igual, entonces, ¿cuántas cosas pueden pasar negativas por un mal contrato, por una mala decisión en un momento determinado? Y además, hacerte una preguntita. Que serio nos pusimos, ¿no? Sí, sí. No, claro. No, no, pero es interesante sobre todo para las personas en Cuba que nos están escuchando que son músicos jóvenes que tienen sueños, aspiraciones de algo y tienen poco acceso a la información como por ejemplo un músico aquí que está empezando acá, no es lo mismo empezar acá que en Cuba. ¿Qué tú le... ¿sabes? Porque es difícil también salir de Cuba y no hay muchos que te den una mano. ¿Qué consejo tú le darías? en los pantalones también de cualquier chamacito que está pasando y le den dos mil cañas y yo lo hubiera hecho también. Por eso te digo, no puedo criticar una decisión, no puedo criticar no puedo criticar nada, pero sí es muy importante que los chamacos sepan lo que, ¿sabes? Lo que hacen, porque a mí me ha pasado, yo he tenido también errores en ciertos contratos que he hecho y me han atrasado cierta cantidad de música y es bueno, brother, es bueno buscar un abogado que te guíe, que te diga, haz esto, haz aquello. Entonces siento que sí es importante que los músicos tengamos, ¿sabes? gente que nos guíe. ¿Tú crees que es importante para un artista firmar con una disquera? Bueno, la disquera sí es una multinacional, sí es una disquera grande, Sony, Universal, Warner, esas disqueras te van a brindar mucho apoyo porque esas disqueras te van a poner en el mapa. Ahora mismo, un artista cubano firma con una disquera grande y te ponen en el mapa porque te empiezan a hacer colaboraciones con artistas grandes, con artistas de su disquera. Entonces sí es importante, pero hay que ver qué tipo de negocio se hace. Es obviamente, si ahora mismo viene una disquera grande a mí y me ofrece un negocio, yo lo voy a firmar al momento. Pero también tengo que saber los pros y los contras porque tengo que saber que ya sé que voy a firmar por cierto tiempo las cosas positivas que pueden pasar, las cosas negativas que pueden pasar. Tú decides si lo haces o no. Pero hoy en día, brother, creo que hay tantas herramientas en la industria de la música para sacar música, que tú sacas tu música, haces un TikTok, haces un video, la canción se te va a virar y la canción te empieza a coger números y al final, brother, ya no es como antes que tú tenías que ir a no sé cuántas entrevistas, a no sé, yo me acuerdo de esos tiempos, yo no los viví, pero sí sé, ¿sabes? Que tú tenías que ir con un disco a 80 mil emisoras a regalar tus discos para que la gente te consumiera tu música. Ya no estamos en esto, brother, ahora es tu teléfono, tú sacas tu teléfono y tú ya. Tú has sabido manejar bien eso de los artistas así como más nuevos, has sabido cómo manejar eso, lo que es las redes, con tu arte, con tu producto. Es sabido sin saber. Es sabido sin saber, pero lo has hecho bien. Es sabido sin saber. O sea, y tiene mucho que ver con eso que tú estás diciendo, que están las herramientas y es saber utilizarlas, digo yo, entiendo. Yo sacaba canciones, por ejemplo, saqué. Es referencia de alguien, de algún artista que tú veas y dices, ok, y me parece que la forma del marketing de tal artista me puede representar a mí, lo puedo llevar a mí. Brother, hay muchos artistas grandes que ahora mismo tú entras en sus redes sociales y, y, brodeli, tú ves tres tipos diarios de ese artista. Puedes ver a Faye, puedes ver a Rauw Alejandro, puedes ver a Camilo, puedes ver a artistas que son número uno mismo, que son los top ahora mismo de la música urbana. Y, brodeli, tú ves el tratamiento que esa gente ya no te pega en la canción yendo a 17 entrevistas, te pegan la canción por un ticto que suben y se ponen ellos solitos lo más orgánico posible y se le va a virar y la canción la consume todo el mundo. y entonces, si uno logra, si uno logra tener esa, ese, ese, un poquito de esto y un poquito de tu música, tu música esté bien hecha, que tu música tenga el contenido que es, que tú sepas que se puede funcionar. Todas las canciones no funcionan, hay canciones que no te van a funcionar, pero tú tratas de siempre hacerlo lo más, sabes, que tú sepas que te puede llegar a algo. Es que yo creo que, esto una vez, una cosa que yo aprendí es que tú no puedes hacer algo para que, para que esté bien y ya. Tú tienes que hacer cualquier cosa, un video, como, pensando que va a llegar a los grames. Al top, bro. Porque tú no sabes a dónde puede llegar una canción. Una canción que hiciste, normal, que salió de ahora, universal. Hay que trabajar al top, bro, porque uno nunca sabe, a lo mejor un videíto aquí en tu casa, tú haces un video, ese video se te va a virar y tú no sabes cuántas cosas positivas pueden pasar atrás de ese video. Entonces, uno tiene que saber linkear esas cosas sin ser ridículo, porque, por ejemplo, yo nunca he sido de hacer un TikTok así bailando, ni estos, los clásicos TikTok. Yo lo que hago es que me pongo con cierta amistad, a joder con mi energía, con mi vibra, y cada videíto que he sacado me ha funcionado y se ha ido a virar, pero con payasería. Mira, una anécdota. Ya voy a decir una anécdota. Una anécdota. Voy a decir una anécdota. Voy a decir una anécdota. Billy, habla tú, que no has hablado mucho, habla tú. No, es que no, eso es una pifia. Mira, habla, habla, Mira, estábamos, ok, a ver, voy a tirar para atrás. Yo veo, yo escucho el tema, yo escucho el tema y yo estaba hace rato por hacer un video de nosotros, lo hice, lo hice, lo saqué y no sé qué más y te vimos en el gym y José me dijo, vamos a hacer un video contigo. Para que el cierre el video. Para que el cierre el video sea sacapututi. Lo hicimos, lo hicimos. Exactamente. Y entonces, ahí mismo viene la idea de vamos a promocionar el tema con, o sea, como mismo lo has hecho hasta ahora, que es con un piquete de gente bailando, bailando, no sé qué más. Bueno, fin del cuento. Llegamos a hacerlo, pa, piquetón, el piquete de nosotros. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el primero? Déjame mi mamá. Fue ella. Ella, ella. Laura, asocia a nosotros. Dice, se nos va acercando así uno por uno y dice, cabrero, ahora, porque quedamos en que cuando empieza el video, súper hype. Yo, yo, yo. Claro, vamos, 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 exactamente. Y entonces, viene y nos dice, ¿por qué? Cuando va a empezar el tema, de momento cuando empieza, todo el mundo se pone súper serio, pero súper serio contado. Y se queda Alejandro solo ahí. Yo no lo sabía, todo el mundo lo sabía. Y todos nosotros dijimos, dale, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y ella era partida de la risa y ella, ella estaba diciendo, me di una clase de ideas buenísimas. Y le echó, le echó, le echó. Y ella empezó, dale, dale, cabrero, dale, Y entonces, Alejandro empieza, vamos, vamos arriba. Uno, dos, estoy muy bien. Y ella así dice, nada, ¿cómo lo va a hacer? Nos quedamos quietos. Nos quedamos quietos. Y nosotros emocionados, nosotros emocionados para ir a ver el video, porque es un ñuoso. Quedó súper cómico, buenísimo. Buenísimo, quedó buenísimo. Y cuando vamos a verlo, empieza el video, y en la parte, bro, el que camina, Laura no grabó. En vez de grabar, cortó el video, porque ella estaba grabando, y antes decía, ay cabrero, no salió. Y Paula decía, es así. No salió. Ya liberamos millones. Y después hicimos el video, que es el meloncito ese que tenemos ahí. Y tenemos un meloncito y pico. Un meloncito y pico, un meloncito y pico. Un meloncito y pico. Así que vamos bien, vamos. Estamos a ver el decirlo. Quedó súper bien, quedó súper bien. Gracias a Dios. Tú, tú crees que, que. Pero mira, déjame hacer una cosa, ahora que estoy empatando las mecánicas, y tiro para atrás a Barbie, gracias a esas pifias, tuvimos problemas con la película, porque se llegó tarde. Ah, ¿verdad que sí? ¿Viste? ¿Verdad que sí? Que por culpa de. No, eso siguió. No, eso siguió. No, eso siguió. Ah, por ese día, por ese día. Eso siguió. Ese día fue lleno de pifias. No, 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 pero, 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 pero. La pifia fue, mira, sobre la pifia, sobre la pifia, sobre la pifia, sobre la pifia. La pifia sobre la pifia. Tú sientes, a la serie que tú, has, has alcanzado, la fama como tal. No, yo no, eso no, no, ni pienso en eso. Yo trato de, yo me considero una persona súper humilde, súper, súper, como concentrado en lo, en lo importante y no en lo artificial. Yo estoy nada más concentrado en hacer buena música, en hacer buenos videos, en hacer, crear buen contenido para que las cosas me funcionen. No estoy para el artistaje. El artistaje lo llevo, creo que sí, ¿sabes? Como, como, como soy, como me he visto, como, como actúo ante, ante la, ante la, ante la vida, para cuando es el artista, ¿sabes? Cuando soy Dale Pututi. Menos la cosa esa que trajiste ahí, que es. No, acerete. Como me he visto, y trajo el posuelo de la diosa. ¿Tú sabes por qué te pregunto? ¿Tú sabes por qué te pregunto, Aceres? Porque, eh, tú vienes, tú vienes, como ya hemos dicho, de una, de una familia, que es, de, súper conocida, percusionista, monstruo, que el, el nombre Pututi, que de hecho, no es, no es ni siquiera, ni tu apellido, ni nada. No, Arce. No, Arce. Arce, Entonces, eh, te lo, te lo digo porque, de tanta gente, o sea, de, de esa familia que tú tienes, de los Pututi, la gente te conoce a ti, por, o sea, creo que la gente ha puesto el nombre de Pututi, ahora mismo, en ti. Sí, o sea, la gente te reconoce, cuando hablan de Pututi, creo yo, o sea, respetando tu familia y todo eso. pero la gente dice Pututi, y primero que le viene a la mente, creo que eres tú. Por eso te pregunto que si has alcanzado. Incluso, yo lo veo también como incluso que, que él ahora le ha tocado continuar elevando ese apellido a otros niveles. Sí, pero yo lo, o sea, los hermanos, los papás, los hermanos mayores, ahora le toca a él, le ha tocado. Y ha tocado, y ha guateado, y ha guateado. Pero es lo que te digo, yo siento que tenemos que mantener los pies sobre la tierra, la gente que tiene que ver con el arte, que a veces los chamaquitos se trocan en el sentido, porque tú pegues dos canciones, pegues tres canciones, tú no puedes dejar de ser quien tú eres y mantener los pies sobre la tierra, porque el ego, el ego está cabrón, el ego está cabrón, de ser ajeno a todo eso, porque siempre he tenido y he conocido artistas súper gigantescos, y he estado en conversaciones de gente súper gigantesca, brother, y son más humildes que, ¿entiendes? Entonces, yo siento que el ego no, el ego es, tenlo tú, para ti, y para decir, yo soy el duro, yo, para ti mismo, yo, yo, y después de mí, yo, y después yo, pero eso es tú, eso te lo dices tú, eso, cuando tú te despiertas, cuando tú estás haciendo tu música, cuando tú te enfrentas a la vida, tu música, tu show, tu película, esta es tu película, este, este es mi personaje, que es el que yo le quiero vender a la gente, para que me consuman y me compren, pero cuando tú eres Alejandro, eres Alejandro, sabes, chamaquito un pingado, que me voy bien con todo el mundo, que soy súper familiar, que, que, que trato de ser mejor hombre todos los días, ¿entiendes? Trato de, 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 de trabajar también en mi, en mi, en mi persona, para no, para no estar metiendo patas, ¿entiendes? Porque la, la industria de la música es, es muy complicada, y tiene muchas tentaciones, tiene muchas maneras de, de, y tú te crees que a lo mejor te dieron tres kilos hoy, y tú te crees que ya eres millonario, y no tienes ni un dólar, ¿entiendes? Y fue porque tres kilos que te dieron, a lo mejor mañana no tienes ni dinero, entonces, hay que tratar de jugar con tantas cosas, y yo siento que, que poquito a poco, digo, coño, gracias a Dios he madurado en eso, y, y trato de, brother, yo enfocarme en la música, yo no, yo no vas a ver yo hablando en una red social, cualquier estupidez, ni haciendo un live, hablando de cualquier basura, que yo hago esto, que yo hago lo otro, yo no hablo, ahí está mi, mi música, ahí está mi Spotify, está mi YouTube, está mi show, están las cosas que estoy haciendo, y lo van a ver, yo no, yo no, la música va a hablar por mí, los resultados, que gracias a Dios, poquito a poco he ido, he ido obteniendo, van a hablar, yo no tengo que estarme parando en ningún lugar, a decir, le hice esto, he hecho aquello, roncar, no hace falta, aunque, dice, dice, roncar, no hace falta, es lo que te decía Andy ahorita también, por eso, de la experiencia, que desde muy joven, estabas arriba del lío, y una familia súper talentosa, tienes un, desde muy joven arriba del lío, pero aprendiendo, o sea, has tenido las mejores experiencias, tú has tenido la posibilidad, el privilegio, por así decirlo, un privilegio también, estar en la primera línea, de muchas cosas importantes, he tenido grandes escuelas, lo juro, grandes escuelas, mis hermanos son una escuela, gente de Sonoma Mía, donde quiera que yo me pare, ha sido mi mayor escuela, mi, 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 mi plataforma, para yo pararme en un escenario, entre, ante 20 mil personas, cantar una canción, gracias a ellos, y yo he aprendido, yo sé lo que es un show, para 20 mil personas, yo sé lo que es pararme, yo sé lo que es ver artistas grandes, estar en un festival, y que toque Ozuna, que toque Bad B, que toque Arianki, que toque Nati Natasha, Prince Roy, yo, sabes, yo he vivido todo eso, gracias a Dios, entonces, ¿Cómo, cómo, ves? Entonces, tú vas aprendiendo, y sabiendo que a lo mejor, la gente más grande, son los tipos más sencillos, más humildes, tú los ves que allá, el camerino te saluda, y tú los ves, en chancleras, adelante el día ahí, disfrutando, y, no chico, me tienes que ir como, me tienes que ir como, pero, sabes, la gente más humilde, se nota, se nota la humildad, ¿Cuál ha sido, cuál ha sido, haznos algún cuento, de algún, te voy a hacer uno yo, dale, déjame hacerle la pregunta, ¿Algún cuento que hayas tenido? Una cosa graciosa, en alguna gira, lo que él quiere decir, pero, vamos a hacerte uno, ahorita que te hablo de, de Leo, yo tengo, yo tengo un socio, que, que se lleva con, con artistas aquí, no sé qué, y había un artista, no voy a decir su nombre, para no ser chaval, que lo estaba inflando, empezó, no, serio, me va bien, tengo un Lambo, súper bien, no sé qué, él, inflándole al socio mío, de Cuba, y súper empingado, no sé qué, estoy, estoy pidiendo en Brieger, no sé qué, y el socio mío le dice, coño, Ceres, recárgame, y él le pone, no, pero los Biles, los Tarcels, aquí se gasta mucho, recoger la pita, recárgame, Ceres, una anécdota graciosa, que te ha pasado, con esta gente, porque en la gira, yo me imagino, y ahora mismo tú terminaste una gira, tuvimos dos meses, que fue la última gira que hice con Gente de Zona, que voy a estar, ya, yo siempre voy a estar agradecido, pero bueno, siempre lo digo, eternamente agradecido con mis hermanos de Gente de Zona, esta fue mi última gira por Europa con ellos, que a lo mejor ya el año que viene puedo hacerla de nuevo, pero ya veo como artista, cantando, abriendo los shows, lo que sea, pero esta fue como tal, como director musical de la banda, fue la última, y, y, brother, es que, brother, tantos cuentos, brother, hay tantos cuentos, de los que se pueden contar, de los que se pueden contar, hay muchos que no se pueden contar, pero bueno, ubícate, nosotros, hay una, no sé si han oído hablar de, en Amsterdam, hay una zona que se llama la Zona Roja, sí, 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 para los que no han ido a Amsterdam, como a Amsterdam, hablando como si ya lo hubieras, una pila de esas, hay una parte, lo que es la Zona Roja, yo he visto mucho, callejero, viajero, y la parte de la Zona Roja, es una pila de cristal, así, donde hay gebas, que andan al berro, y no puede sacar el móvil, pero decir, y mami, estoy hablando de porcadas, y no puede sacar el móvil, y si tú sacas el móvil, se te intriga, te dan el berro, aparte, hay carteles, hay carteles, es una zona, porque esa zona, la Zona Roja, es una zona donde, están los mejores coffee shop, del mundo, supuestamente, que se llaman los boot dogs, que es donde se fuman, en esa zona, tú puedes fumar hierba, legal, tú entras, compras tu taquito, te sientas ahí, es como legal, en esa zona, y en la zona, se permite fumar cigarro, creo ahí, ¿no? Sí, ¿quién me había dicho de eso? Hay que ir, esa información, todavía no me dio, cuando tengas la ciencia, hay que ir, en el momento, hay que ir, a esa ciudad, hay que ir, entonces, esa zona, es una zona, donde también está la prostitución, la prostitución es legal, entonces, hay muchas casitas, donde están muchas mujeres, y además, hay unos teatros, que tienen sexo, en vivo, ¿eh? ¿qué? Tú entras a un teatro, papi, en cuanto a los pasajes, a estos personajes, espérate un momentico, papo, que... Esta banda de personajes, 10 gente, nosotros, tú sabes, enfantasmados, en medio de antes, que ahí todo el mundo está, tú sabes, prendido, rico, en una talla, y nosotros, ubícate, gritando, los únicos que nos oían, en todo eso. ¿En el teatro? Entramos, el teatro es una talla, de aquí a ahí, ¿sabes? Que caben, no sé, 25 gente, ay, mi madre. Y tú estás echándote, papi, tu palón divino, ¿sabes? Y te lo van, tú entras, te echas un palo, eso va rotando, terminan, vienen otro palo, Alberto y Juliana, terminan Alberto y Juliana, y vienen Francisca y Julita, y esos palos en vivo no es... Y usted ha arrebatado, dale. Papi, ubícate, buenos seres nos iban a sacar ya, nos llamaron a la seguridad. Ubícate que entramos, y las primeras dos filas, vacía, papi. ¿Qué? Y estos personajes se sentaron ahí, ya el consorte, entramos, había una pareja, el consorte entrado, el consorte, los huevitos ahí al lado, nosotros, ahí nosotros, no te puedo hacer tantos cuentos que nosotros vivimos en ese momento, hacer es muy... Bueno, llamaron a la seguridad, nos querían sacar. Papi, eso fue de las experiencias más graciosas que he tenido en mi vida, la experiencia que más nervioso me puse, que más me reí, porque era una sensación de que, bro, tú estás caliente, porque tú estás viendo una pila de... ¿Sabes? Pero al mismo tiempo estás meado a la risa, porque estás dando un tremendo chucho, estás prendidísimo. Papi, eso es maravilloso, ese lugar, bro, creo que hay que ir, bro, eso se llama así, y el lugar se llama Casa Rosso, Casa Rosso, el teatro, es muy famoso ahí, no, no te han oído dos veces, o sea, somos VIP, somos VIP ahí, y es cómico, brother, es cómico, porque cuando tú sales del teatro, tú ves a los actores, están afuera fumando, brother, es una talla súper, esa gente está en otro nivel, brother, esa gente está en otro nivel, los actores saben, una hora, que tú me dices, en qué clase de talla están esta gente, ¿qué clase de talla tenemos nosotros? Nosotros le entramos de súper verde, y nosotros fuimos cayendo, y brother, impresionante, impresionante, eso fue una cosa muy impresionante, si ese es el que se puede hacer, Candela, muy impresionante, muy impresionante, eso, vamos a montar uno en Miami, no, si aquí montan eso, la gente se, papi, hay una cosa que se llama, que nosotros le pusimos, eso se puede hablar aquí, hay una cosa que nosotros le pusimos, el tiritirón, el tiritirón, ya ustedes se imaginan, el tiritirón no es más, que unas cabinitas, son unas cabinas, que hay una, tú entras, y son muchas cabinitas, una al lado de la otra, y hay una persona, una mujer, agraciada a ella, bien parecida, una mujer agraciada a ella, bailando, y eso da vuelta, pero bailando desnuda, no bailando floco, no bailando desnuda, entonces, tú sabes, en sus tallas, haciendo sus intimidades, y entonces, son una pila de cabinitas, y tú llegas a la cabinita, y está cerradita, y tú metes dos euros, y cuando tú pones dos euros, se te abre, la pantallita, y entonces, tú ves a los tipos asfixiados, tú ves a todo el mundo, que tiene la cabinita abierta, igual que tú, mirando a la tipa, uno va al chucho, pero está el tipo, que va también, a tirar, y nosotros le pusimos el tiririrón, y tú vas, y nosotros le hemos medado la risa, los viejos, tú estás asfixiados, viendo a la jeva, y nosotros, bueno bro, es que son experiencias, esa ciudad, tiene experiencias demasiado, y tú metes dos euros, y eso te da un minuto, y la jeva, y tú la tienes ahí, y nosotros, y el viejo asfixiado, y el viejo asfixiado, por el otro lado, no bro, es eso, 31, eso está bien, antes me dijiste, ¿no? antes, la zona roja, eso es una de las ciudades, eso hay que ir, antes de morirse, hay que pasar por ahí, cuando están los pasajes, es una experiencia, es un trabajo práctico, cuando la gira que viene, ponga a mí, o mi odia, vamos a hacer un podcast, la zona roja un día, eso está cabrón, está cabrón, imagina mi hermano, no, se va a hacer, se va a hacer, en el tirín tirón, no hay muchas culturas, tú sabes, muchas culturas de gente, que está, está cool, eso está, eso está bueno, mira, nosotros tenemos, una sesión aquí, que es, el snicker de Rafa, el snicker de Rafa, el Rafa, el cowboy de la timba, el cowboy de la timba, nosotros te damos ese snicker, tú lo abres, y tienes que darle un mensaje, a la gente, un mensaje a la mordida, pero comiéndomelo, sí, dale una sal, así que tú estás en dieta, una taja de coger, de lo de la diosa, y me trae, ahí bájalo, se le trae el snicker, pero un mensaje, qué tipo de mensaje, es que tu quiera, es que tu quiera, es que tu quiera, es que te saque, dale, que aquí puedo esperar cualquier cosa, o, no, no, es real, es real, es real, me sirve, tenía tremenda, ahora mismo, brother, que esperes mucha música, dale pututi, estoy súper enfocado, ahora mismo, en el momento que soy de mi carrera, qué incómodo, de dar el mensaje, comiendo, pero la verdad, no, pero rico, rico, que esperes mucha música, tengo muchos temas buenos, que vienen en camino, muchos temas que están cabrones, por ejemplo, que los tengo ahora abajo, un escondidito que tienes ahí, una cosita, brother, hay un tema que le dejo mucha fe, bueno, ahora mismo terminé hoy, de hacer el remi del cubanito, pero no, que lo voy a hacer con la, coño, mira, brother, todos los chamaquitos que le están dando, yo también, le sigo dando, le empecé a meter desde cero, de nada, vengo de Santa Clara, vengo del medio de Cuba, sin tener nada, sin poder, mi familia, tener nada, y poquito a poco, brother, trabajé, luché, sigo trabajando, sigo aprendiendo, sigo, sigo poquito a poco creciendo, para, para poder crecer mi carrera, y nada, brother, creo que lo, creo que el artista tiene que tener la, la, la capacidad de, de, de dejar un poquito el ego, y saber que es muy importante aprender, y, y crecer en, en la música, para, porque a veces uno nos creemos, que nos sabemos todo, y es muy importante poner los pies, sobre el, sabes, poner los pies sobre el piso, y decir, de donde yo vengo, de donde yo salí, de que, que es lo que, que es lo que yo tuve, donde yo estaba hace cinco años atrás, de lo que estaba hablando Rafa, que, que yo trabajaba con él, antes, que yo estaba pasando calor, tocando en un ochantén, por 120 pesos, cinco horas, con tremendo calor, vestido blanco, todo apretado, todo sudado, un calor de bares, y, y poquito a poco, la vida te va cambiando, por, por el esfuerzo, por el trabajo, por, por la constancia, por la constancia, puedes sacar diez canciones, a lo mejor las diez canciones primeras, no se te, no se te, no, ninguna te funciona, y a lo mejor la once, es la que te da el palo, y tú te quitaste en la octava, o te quitaste en la décima, so, confíen, confíen en ustedes, confíen, métanle, creen música, creen contenido, que esté cabrón, y sigan pa'lante, porque, yo creo que la gente que lo hace bien, que, que se dedica a luchar, y que se dedica a trabajar, y que se dedica a crecer, les toca crecer, al final, al final, tienen sus recompensas. Yo creo que la vida te premia, cuando tú te esfuerzas, y eres constante, es como que, ok, estás dedicado, uno lo ve como un premio, pero es que, uno, sin nada. No, ya tú viniste, ya tú viniste a ver por suelo. no, 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 que hice con, con el químico, con él, y con Giancarlo Canela, que yo sé, me estoy diciendo hoy, te lo voy a decir a ti, te lo voy a decir a todos los que están mirando, que va a ser, un recontrapalo, por lo que, por lo que trata, por lo que dice, por lo que habla, por el contenido, que tiene, que va a ser algo súper viral, va a ser algo súper, súper cool, le tengo mucha fe a esa canción. Que duro, que duro, que uno diga, y tenga palo guardado, yo no sé, a mí me pasa una cosa, cuando yo tengo un video, que está bueno, y yo lo grabo hoy, y lo tengo que sacar mañana, yo digo, yo estoy loco, porque mañana a las 6 de la tarde, yo sacaba música, no, la voy a pingar, se le da, no, y no queda nada, ya se acabó, queda, 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 no, lo tiene medido, tengo música, que brother, tengo unas ansias de que sacan, tengo unas ganas de que sacan, porque sé que está, mira, con el tema con Randy, ese tema está grabado hace un año, el video está grabado hace un año, por cuestiones de bendecido, por cuestiones de disque, por cuestiones de disque, por cuestiones de disquera, de cosas, no lo pudimos, sacar antes, entonces yo vi la oportunidad ahora, que dije, coño, yo voy a sacar el disco, entre eso no voy a sacar el disco ahora, déjame aprovechar, sacarle esto antes, claro, y mira lo que pasó, tengo un estreno, el primero de septiembre, que es mi show en Flamingo, así que toda la gente que esté en Miami, vayan para Flamingo, les prometo que va a haber un show en Flamingo, que les prometo que que haya ido Flamingo, va a llevarse una experiencia única, va a haber una escena única, una escenografía, va a haber una cosa espectacular, va a ser como un tirín tirón, va a ser como un tirín tirón, que por cierto, ya quedan poquitas mesas, gracias a todos los que me han apoyado, porque es mi primer show curando aquí en Miami, y quedan como, quedan muy poquitas mesas, cuando saques el podcast ya estaba soldado, así que, ya está casi vendido el show, y si no está vendido, pero si no está vendido, vayan y compren, pero lo que queda es una bobería, gracias a Dios, verdad, que me han dado tremendo apoyo, y, y bro, es nada, feliz, antes que cambies el tema, quería, diste más o menos al antiguo la respuesta, sí, sí, pero, no, el muchacho está bien, el muchacho está bien, míralo, no, 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 quería preguntarte, aunque ahora, me respondiste un poco, hola, después de haber pasado, o sea, tan joven, por tantas experiencias musicales, tanta información, que tú debes haber recogido, recogido por ese mundo musical, y artístico, y por el mundo, ¿qué pututi vamos a ver? ¿Por dónde te me vas a ir? Van a ver un pututi, aquí en Flamingo, no, en Flamingo tienen que ir, obviamente, porque estoy preparando algo, porque te voy ahorita hablando, de la banda, la imagen, la energía, estoy preparando algo en Flamingo, que sin que me queden a por dentro, yo soy con, el tipo más humilde del mundo, pero sin que me queden a por dentro, la gente que ha ido a Flamingo, que ha visto los shows en Flamingo, no por el artista que sea, sino por lo que va a haber, yo le juro que va a ser algo, que por ahí no, se los prometo, algo que por ahí no ha pasado, primero de septiembre, en cuanto a una mesa de ocho gente, hasta Guadalajara, en cuanto a escenas, en cuanto a imagen, en cuanto a escenografía, en cuanto a imagen, en cuanto a todo, bro, me lo estoy curulando, de una manera, espectacular, porque quiero que la gente sepa, que a veces nosotros mismos, no le brindamos importancia, a los shows, a ciertas cosas, y bro, yo creo que el artista, tiene que preocuparse por todo, el minuto cero, hasta el cien, por eso que Billy te decía, de tanta información que tú tienes, de tantos artistas grandes, tú estás cogiendo, lo que a ti no te gusta, de cada cosa, tú dices ok, a mí no me cuadra esto, voy a perfeccionarlo, voy a llevarlo a mitad, y por eso es que tú dices ok, pero lo he aprendido mucho, el otro día estuve mucho, que si no tú eres virgo o no, pisi, ve lo que es, el otro día, es que digas, es marzo, yo el 13, escucha para que yo, escucha, vamos a ver, el otro día estuve brother, que son información que se me queda, estuve en un show, he visto ya a Barbin tres veces, en festivales, así cuando vamos a los festivales a tocar, y el otro día estuve en un show de Barbin, y cada vez que veo a Barbin, es de los tipos que más yo aprendo, porque Barbin es uno de los artistas, que se preocupa mucho, por lo que es la puesta en escena, quítalo a él, y tú vas a ver una puesta en escena, cabrona, Barbin ahora mismo, en la gira que está haciendo, está viajando con un tanque guerra, inflable, papi, una cosa que tú dices, como este cabrón trajo esto para acá, y esa es su gira, él monta dos tanques R arriba del escenario, pero te estoy hablando de dos tanques R, vaya, la mitad de este espacio, es una cosa así, arriba del escenario, inflable, y arriba de eso, tiene al DJ montado, bro, una locura, que son cosas que tú dices, coño, que puedo cantar de aquí, a lo mejor no puedo usar un tanque R, pero puedo usar un globo, y entonces eso es lo que me ha aportado, tanto, hablo como si fuera un viejo, pero no, soy jovencito, pero, 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 he visto tantas cosas, y trato siempre de decir, coño, me defacho esto para mi show, aprendo de aquí, qué voy a hacer en mi show ahora, que cuando la gente vea, me diga, ese chamaquito, hay que verlo, porque. Estás tocando desde los 12 años, después meterte con una banda como la de Paulito, después, ¿sabes? Venir para acá con gente de zona, que no sé qué más, que hay gente de zona recorrido el mundo, mío, obviamente que tienes, tienes todas las herramientas, tienes 30 años en número, pero tienes una experiencia, papá, de 70, y por eso me, por eso me preocupo tanto de que, de que esté cabrón, ¿sabes? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer el día primero, yo creo que esté cabrón, porque, como para, también para incentivar a los artistas que van a seguir pasando por ahí, que son artistas grandísimos, a subir la parada, a decir, pero nosotros los cubanos tenemos que, tenemos que preocuparnos por nuestro show, tenemos que preocuparnos por, por cómo nos vemos, por cómo lucimos, por qué, por, como lo que está pasando detrás de tu escena, tú tienes que decir, pero nosotros estamos aquí, entonces son, Ale, ¿dónde te podemos encontrar? En las plataformas, tírate el eruto, y dime dónde te, jajajaja, de la defensa de la perrién, sigo, tírate, tírate el erudito de la perrién, y ¿dónde te podemos encontrar? En las plataformas digitales, dale pututi, en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok, en TikTok, coño, en TikTok me ha tirado un zap, de pensadencia, y por ahí fue donde Luis Fonseca, yo no quiero ir, increíble, y como yo le vivía, yo nunca, esa plataforma nunca le hacía caso, yo igual la tiro a veces a bachata, nunca le hacía caso, y cuando me pasó lo que me pasó, que vi que una canción se me pegó, gracias a un video estúpido y tonto, le metiste, yo dije, bro, eres increíble, la fuerza que tiene esto, después saco otro, y hago la misma, ¿sabes? Algo de, yo, mi gente, descargando en medio de, de Bulgaria, un video, nosotros comiendo mojones, cantando, pum, viral de nuevo, después un video con unos hermanos, que son súper famosos influencers, cubanos, ¿sabes? La Carnota, El Andes, ¿sabes? Estás esperando, ¿vermano? ¿Ves cómo, ves cómo, ves cómo todo eso, yo lo pude llevar a la, ¿sabes? A lo que hago en la música, y unirlo con eso, pero ahí me quedo, así que, se va a salir. Oye, gracias por venir a Cere, gracias a ustedes, pero fue una, hermano, tremendo, tremendo, tremendo episodio, tremendo episodio, rico y a la mano, lindo y constructivo, y bonito, y lindo y constructivo, van a salir buenos rígues de aquí, no se pongan a estar malinterpretando las tallas, a mí nada que me ha dicho, que yo conozco, los personales, yo conozco las tallas, simplemente estoy hablando, estoy dando mi experiencia, estoy, estoy opinando, desde mi, desde mi lado bien humilde, pero dándolo que, dándolo que, dándolo que, mira, a la saltar aquí y le dice, no hay pauta, demuestra, jajajajaja, cadero, gracias, gracias a toda la gente que nos escucha, gracias, que siempre lo dice Andy, y yo hoy quiero agradecerle a ustedes por escucharnos, a la gente que nos escucha de camino para el trabajo, un ASMR, chuch, 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 gracias a nosotros, a todos, a la vida, súper lindo aquí, familia, gracias a todos, gracias a Ausa y Elemen, por el cariño, y a Ausa y Elemen, a yo, a Dani, a Susu, a la productora hermosa, si querida, que la queremos, para que Susu, te vendan un libro en este estudio, de verdad, oña Ceres, y a ti, tú vas a ver, y claro, a Devin, a Devin, también, chiquitico, y bueno, gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio, tú sabes jugar ping pong, más o menos, y si la he hecho, claro, me gusta lo que ahora con el tatuaje, pero puedo moverme, puedo meter mis movimientos, puedo aprovechar, puedo meter mis movimientos, jajajaja, nos vemos en el próximo episodio, chao, un saludo,